Fue muy listo J. Bayona al titular su extraordinaria película sobre el tsunami asiático Lo imposible. Incluso viendo lo que ha venido luego fue hasta clarividente. Las leyes no están hechas para lo imposible, para una ola que se lleve a un país o a varios países por delante, para un volcán que ponga contra las cuerdas la economía de una isla, para que una parte del Estado, como ocurrió con la Generalitat, desobedezca, para que una pandemia altere la actividad del planeta durante dos años, para que suba el nivel del mar. Para incendios que no pueden ser apagados, para que cambie el régimen de las estaciones, para el colapso de los sistemas de producción o distribución internacionales. Y sin embargo, todo eso ya ha pasado, está pasando o va a ocurrir. Desde estas páginas hace casi cuatro años, aquí en La Vanguardia comparábamos el procés con la película Shin Godzilla, una película estupenda japonesa sobre el conocido monstruo que tenía la peculiaridad de carecer de héroes protagonistas. El que luchaba contra el monstruo era el Estado japonés. Y asistíamos a reuniones de comités y órganos del gobierno en las que discutían soluciones para la lagartija gordísima que estaba pisoteando Tokio. La película explicaba cómo el Estado, que también es un monstruo al que Hobbes bautizó Leviatán, en vez de Gamera, que es el famoso rival de Godzilla, puede enfrentarse a cualquier imponderable, pero no siempre desde dentro de la ley, cuyas costuras a menudo quedan estrechas. La seguridad jurídica voló por los aires en los meses del procés. Asistir a aquel espectáculo se parecía bastante al enfrentamiento entre King Kong y Godzilla, que pudimos ver en la reciente película titulada así, con los nombres de los dos monstruos. Porque lo importante es lo que pasa debajo de sus patas, que es donde estamos todos nosotros y donde está el derecho. Mariano Rajoy aplicó el 155 estirando como un chicle la ambigua redacción de ese artículo en la Constitución. Con un espíritu de minimizar los efectos y la duración de la intervención, causar el mal menor, disolvió el Parlamento y convocó elecciones. El legislador constitucional había descartado en tres ocasiones incorporar tales poderes al 155, así que no era difícil deducir que si no lo pones que no lo puedes hacer. Sin embargo, el constitucional resolvió dos años después que aquello estuvo bien y estableció una nueva doctrina de aplicación para el 155. Podríamos pensar que la resolución del constitucional fue una ñapa, y quizá en derecho riguroso un poco chapuza fue, pero el derecho tiene que ser inteligible, tiene que entenderse y tiene que estar al servicio de las sociedades y no al revés. Y desde el sentido común, lo que hizo el constitucional es razonable, porque la alternativa era dejar en el aire y vacías de legitimidad aquellas elecciones y, por tanto, al Parlamento que surgió de ellas y al gobierno catalán que llevaba ya año y medio, dos años, operando cuando se conoció el fallo del constitucional. Por eso, es asombroso el rally pandémico de fallos judiciales contrarios a las medidas de protección contra el virus dictadas por las administraciones centrales y autonómicas, en resoluciones llenas de juicios epidemiológicos para sorpresa de propios y extraños, y no digamos los dos fallos del constitucional relativos al estado de alarma y al cierre del Congreso durante el confinamiento, el segundo conocido esta semana, decisiones ambas que, sin ninguna duda, salvaron vidas, y que no son muy meritorias porque tampoco consistieron básicamente en otra cosa que usar la cabeza, que aplicar la lógica. Así que las resoluciones que las declaran inconstitucionales casan muy poco con la doctrina que el mismo constitucional aplicó al artículo 155. Un senador de Compromís preguntó por escrito al gobierno de Mariano Rajoy hace como tres años ¿Qué protocolos tiene adoptados el gobierno ante la posibilidad de un ataque zombi? Era una broma con la que quería subrayar la escasa calidad de las respuestas escritas que remitía el ejecutivo, pero debería dejar de ser una broma. El tsunami, el volcán, la pandemia, el cambio climático, la insurrección del 15M, el colapso británico de la distribución, todas estas cosas imposibles y las que están por venir, las había contado ya el cine. Todas. Así que harían bien legisladores y jueces en dejar de repasar los temarios de las oposiciones y ponerse a ver películas. Que lo que viene, aunque no sea un cometa, traerá cola.